Hola que tal, en este vídeo te voy a enseñar el método más fácil para unir tu PC con Windows 11 a un domineo de red por lo tanto para esto nos vamos a dirigir a inicio y después nos vamos a ir directamente a configuración cuando estamos dentro de configuración en el apartado de sistema vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo y verás que tienes una categoría llamada información, haremos un clic sobre información y verás que tienes aquí diferentes informaciones relacionadas con tu PC pero aquí abajo tienes un enlace donde pone dominio o grupo de trabajo aquí haremos un clic y esto nos llevará directamente a las propiedades del sistema entonces este PC ahora mismo está en un grupo de trabajo pero para cambiarlo a un dominio tienes que hacer un clic sobre donde pone cambiar es decir para cambiar el nombre de este equipo o cambiar el dominio o grupo de trabajo haz clic en cambiar te lo está diciendo esta descripción así que vamos a hacer un clic sobre cambiar y verás que aquí tenemos ya el nombre del equipo y que tenemos el grupo de trabajo por lo tanto si nosotros lo que queremos hacer es unirlo en un dominio vamos a hacer aquí un clic vamos a poner el nombre del dominio y vamos a dar a aceptar una vez que tengamos todo esto completado nos pedirá reiniciar nuestro equipo y desde ese momento en adelante tendrás tu equipo unido perfectamente al dominio al que tú quieres unirlo así que nada esta es la manera más fácil que existe para unir tu PC con Windows 11 a un dominio de red espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo